Bueno, el nivel de las construcciones depende con qué año lo comparemos. Si lo comparamos con el 2009, estamos un poquitito arriba en este momento. Si lo comparamos con los mejores años, que son 2006, 2007, 2008, estamos muy por debajo. Marcos Juárez y la zona. Si debemos hablar de un porcentaje por debajo de aquellos años, hay que hablar fácil de entre un 20, 25, 30%. Y este repunte que se ve en 2010 respecto a 2009, ¿en qué nivel estaría? ¿En qué porcentaje estaría? No más allá de un 5%. O sea, es más o menos lo que nosotros manejamos y lo que manejan todos los fabricantes, más o menos, anda en ese porcentaje. ¿Y Marcos Juárez es una zona despegada del resto o este porcentaje de crecimiento se da en general, no solo a nivel zonal, sino a nivel provincia, país? No, no. Por eso te decía. O sea, ese porcentaje del 5% es más o menos lo que manejan los fabricantes. O sea, yo justamente la semana pasada estuve hablando con varios que el cierre de mayo de todos estuvo más o menos a la misma altura que abril y es un porcentaje parecido al aumento que se viene dando en este año. ¿Y esto en qué se nota más, Sergio? En general, en todos los productos, ¿hay algún producto en particular que sea el que más la vedete en estos casos? No, se nota más en el tema terminaciones. O sea, hay muchas obras que se han comenzado y que están en la etapa de terminación que se van terminando. Lo que sí se ve reflejado es que no están arrancando las obras de acuerdo a las que se van terminando. O sea, se van terminando obras, pero en las buenas épocas eran más las que arrancaban que las que se terminaban. Hoy son más las que se terminan que las que arrancan nuevas. ¿Y ahí se puede notar un indicador de lo que puede pasar a futuro? ¿A que hay la gente que está esperando a que cambie la situación? ¿O a qué se deberá esto? No, hay muchos motivos. O sea, una es que la gente yo creo que está esperando, como todo, en todos los rubros está esperando. Otra es que yo creo que, o sea, se ha achicado muchísimo en estos últimos años la gente que puede construir. O sea, hoy todos lo sabemos que en Marcos Guárez hasta se hace difícil comprar un terreno. O sea, que se ha achicado la cantidad de gente que puede llegar a construirse su casa hoy. Entonces, todo eso va redundando en que si no hay planes, si no hay créditos, no va a haber construcción.